Tú serás el papá del Memo, pero este es mi cantón y no pasas. ¿Sabes qué? Habla la luz, yo no tengo nada que hablar contigo. Ahora le córrele. Pues fíjate que la luz no está. Como la luz no le dio permiso, yo no te dejo pasar, carnalito. Ah, pues eso no lo decides tú, lo decido yo, que soy su papá. Pues tú quién te crees, nada más eres el portero. ¡Ey! No me toques. Pues no le quieras pasar a mi cantón. Lléga, le te saco a patadas. Ay, qué miedo. Ajá, ¿eh? ¿Qué? Lléga, ¿eh? Te voy a hacer una promesa. Ajá. Sí. Nada de esto te voy a dejar frío. ¿Ah, es promesa? Sí, 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 así como The Boy Scout. Ah, The Boy Scout. Sí. Mira, yo te prometo que te voy a esperar aquí temblando, mira, así como me quedé temblando, temblando, pero te espero para cuando quieras. Mira, temblando, temblando. Órale, llégale. Llégale, 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 que me voy a temblar de más. Llégale, 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 temblando. Cierro la puerta. No puedo verte así, no puedo. Perdóname por haber venido hasta ahora, mamita. Hablarte cuando ya no me escuchas. Por no decirte que te amo. Por haber sido la peor hija cuando más me necesitaba, mamá. Perdóname, mamá. Licenciada, no puedo estar aquí. No me escuchas, mamá. Perdóname. Perdóname, mamá. Por favor, licenciada. Está poniendo en peligro a la paciente. Déjame, maldita gata. ¡El hospital es mío! ¿Está bien? Licenciada, ¿estuvo bebiendo? No, mamá. ¿Quién te crees que eres para cuestionarme? Yo soy la heredera de este hospital. Soy tu jefa. Sí, sí, pero está en estado inconveniente. Está poniendo en riesgo a su mamá. Por favor. ¿Qué pasa, Samantha? Estoy abrazando con mi mamá. Es mi mamá. Es tu madre, mamá. Pero tú estás ebria. Ve a que te sirvan un café. Y cuando te puedas sostener en pie, regresas. Séquela. Séquela. Mamita. Perdóname. Perdóname. ¡Suéltame! ¡No puedo, licenciada! ¡No puedo, entiéndame! ¡No puedo! ¡No puedo! Disculpe, doctor. Eres la más mínima vergüenza, Samantha. ¿Cómo te atreves a presentarte así con tu madre? ¿Tú me dijiste que fuera a acompañarla? ¿Y cuando vengo no te parece? Es el favor de irte de aquí. Inmediatamente. ¿Qué? Ya no tengo el derecho a estar con mi madre. ¡No, así no! No he necesitado nunca. Tienen un poco de dignidad, de vergüenza, caramba. Claro. Ya no soy tu hijita consentida, ¿verdad? Porque ya tienen a Ángela. Es a Ángelita que les cayó del cielo para arreglarles todo, ¿verdad, papá? Cállate, Samantha. Esa es Samantha. Llévatela de aquí. Sí, sí, esa es Samantha. Mejor la. Ven. ¿Y dónde está él? ¿Dónde está Ángela? No, vamos. ¡Seguro que ahorita está juntando el dinero que le dejó mi mamá! Vamos, vamos. ¡Es una vímora! ¡Samanta, por favor! ¡Samanta! Gerardo, tranquilo. Aquí estoy. Adiós. No estás solo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para eso soy tu compa y no solo tu abogado, ¿qué no? Pero esto no se va a quedar así. No, obviamente no. Con esto te puedes ir contra luz. Hacerla trizas en el tribunal. Y quitarle al niño. Ya sé. Yo ya tengo a luz donde la caería, Valdomero. Y si le meto bronca legal, todo se me va a caer. ¿Y por qué quiero al mocoso aquí, corriendo por aquí? Nada más me estorba. Lo que quiero en mi cama es a la mamá. Pues en ese caso, vas a tener que apechugar. Con serena apariencia, nada más. Pero a los mugres primos esos... Los traigo atravesados, ¿eh? A mí ningún gato de vecindad me corre. Además... ¿Además qué? Yo estoy seguro que la luz... Se trae algo con alguno de esos dos. Y si yo llego a comprobarlo, Valdomero, yo... A ver, compadre. Legalmente no puedes hacer nada. ¿Y quién dice que voy a actuar legalmente? Cuidado con lo que piensas. Porque cualquier día pierdes el control. A ver... Vamos a atorarnos esos primitos. Va. Pero con inteligencia. Más vale maña que fuerza. ¿Qué tienes en mente? Voy a traerte un café. No, no, ¿cómo crees? ¿Qué? ¿No dices por qué traigo prótesis y una muleta? Déjame ser útil y acompañarte. Ay, yo casi domino este instrumento del demónio. Ángela. Qué bueno que hablas. Hemos estado tratando de localizar a Leonardo. Sí. Sí. Pasó algo muy grave. Beatriz se puso muy mal. Lo tuvieron que intubar. Ay, no, Dios mío. Lo siento mucho. Perdón, es que fuimos a la casa de la señora Mirta y al salir tuvimos un accidente. ¿Cómo que un accidente? ¿Cómo que un accidente? ¿Cómo que un accidente? Entonces no fue nada grave. No. No, 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 no fue nada grave, pero igual Leonardo tiene que arreglar cosas del seguro. Pero no es nada serio, es solamente por precaución. En cuanto podamos, vamos a estar por allá, ¿sí? Y Mirta lo sabe. Sí, está aquí. Me está acompañando. Ángela, no tengo cabeza para nada, pero si en algo puedo ayudarles, no dudes en decírmela. Por favor. No se preocupe. Don Gerardo no sabe cuánto me duele esto. Gracias, hija. No sé cuánto quieres a mi mujer y cuánto te quiere ella a ti. Muchas gracias. Listo, ya quedó instalado.